Estos serán dos amigos que deberían de matar a mi El cuerpo de los vecinos volaron para subir Estos serán dos caballos, un vestuario y un poder Estos serán dos caballos, un vestuario y un poder Estos serán dos caballos, un vestuario y un poder Es batería Para descargar los ríos Y hacer los campeonatos Y hacer los campeonatos A ese color Es que se va a pasar A la melodía musical Marquín le dice a posebe Porque a poca más a la luna Vamos a novar a ti ¿Puedo beber en ti? Amarillo, nunca me pongo, amarillo es mi color Pero antes, y no la quedas por amor Palgame el Santo Dígito, y al armarón a cruzar En la esquina del mercado, mataron y se les fue Sueña por su corazón, que es ahumada y regresaba Sueña por su corazón, que a José lo dejaba ¡Ajá, jajá, 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 jajá!